Hola amigos espero que les estén pasando muy pero muy bien yo soy Deus Expedio y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las características del teléfono Huawei Y7 y obviamente van a ver un unboxing mientras hablo sobre sus características y pues creo que sin más comencemos Ok el teléfono Huawei Y7 de hecho es el que yo utilizo en mi día a día no es el teléfono más potente no es el teléfono con mejores prestaciones pero en mi caso es un teléfono que me agrada mucho ¿Por qué? porque yo no uso no acostumbro usar teléfonos con muchas demasiadas prestaciones estoy hablando de teléfonos que se comparen con el S8 con el Huawei Mate 9 o Mate 10 pero a mi esas cosas no me interesan mucho pero me gusta un teléfono que tenga buen rendimiento porque lo que yo hago con estos teléfonos no es gran cosa para hacer trabajo más pesado prefiero hacer cosas en la computadora ya sea juego ya sea editar cosas así pero lo principal es la batería este teléfono tiene una batería de 4000 mAh lo cual en mi caso me ha durado hasta dos días completos la pantalla es una pantalla HD de 5.5 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles cuenta con un procesador Snapdragon 435 octa core 2 GB de RAM 16 GB de almacenamiento 12 megapíxeles de cámara trasera el cual para mi es una cámara pues que es bastante estándar toma buenas fotografías la cámara frontal es de 8 megapíxeles viene con sistema operativo Android 7.0 y este como ya les decía la principal característica y por el cual es el teléfono que yo uso a diario es que tiene una batería de 4000 mAh que me rinde para todo el día no me tengo que estar preocupando si se le va la batería o no y pues bien si ustedes quieren ver una reseña un review más completo en la descripción les voy a dejar un enlace donde yo había hecho una reseña sobre este teléfono y sin más espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!